Sí, es un partido complicado. Vamos a intentar trabajar bien, hacer un buen partido y tratar de rescatar algo. Vamos a un viaje largo, complicado, pero estamos de la mejor manera para enfrentar el juego del sábado. Y vamos a un lugar donde la temperatura va a estar cerca de los 40 grados. No quiere decir que vayamos a escatimar ofensivamente, pero sí tenemos que ir a dosificar y hacer un esfuerzo bien y hacer los recorridos perfectos para tratar de hacer un buen partido.